Bienvenidos a la primera unidad. Hola, yo soy Luanda, cito, profesora encargada de la primera unidad. Nuestro objetivo aquí es hacer un acercamiento a la temática del entrelazamiento entre lenguaje y permanencia. Los ejercicios que realizamos tienen el objetivo de acercarlos a las iniciativas, proyectos, programas de permanencia estudiantil que estuvieran enfocadas en temáticas de prácticas de lecturas, escrituras y oralidades, para apoyarlos a reconocer un poco qué perspectivas y enfoques subyacen en gran mayoría a las iniciativas que hemos desarrollado en la Universidad de Antioquia en relación al lenguaje. Entonces vamos a contar con 20 horas que incluyen el encuentro presencial que dio un marco para nuestro diploma a ir acercando y reconociendo las experiencias de ILEO en prácticas ILEO en nuestra universidad. Las actividades que vamos a realizar en esta unidad 1 van a ser el análisis sobre las iniciativas ILEO, una lectura sobre una investigación acerca de los modos de leer y escribir en la Universidad Colombiana y finalmente una participación en un foro donde vamos a discutir los modos de usar la lectura, la escritura y la oralidad en la universidad. Al final de la unidad vamos a realizar una encuesta y una evaluación sobre permanencia y sobre lo que aprendimos en la unidad 1 y una evaluación que no tendrá peso en la evaluación del diploma. Además de eso tendremos unos espacios de interacción en los cuales vamos a estar atentos a sus dudas e inquietudes en unos foros de discusión y foro de dudas.